Yo no quiero escuchar esa canción que remueve rescoldos del pasado Yo no quiero oprimir mi corazón con recuerdos que el tiempo ya ha borrado Yo no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión que por años he llevado en esta vida Esa es la melodía que me arrastra todavía a un pasado que no quiero recordar Y hasta el cielo yo le pido de un telón marque el olvido de un idilio que jamás ya volverá Yo no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión Que por años he llevado en esta vida Porque te quise mucho, crees que lloro por tu amor Tienes razón, vida mía Me robaste el corazón Ya, ya no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión Que por años he llevado en esta vida Que por años he llevado en esta vida Que por años he llevado en esta vida